El día de hoy te traigo toda la información del nuevo set llamado Paradox Rift Hola que tal, yo soy Collection Maestra y en este video verás toda la información actualizada del momento de este set que saldrá a la venta el 3 de noviembre Es un set que promete demasiadas cosas, es exageradamente amplio Estuve recopilando información aquí y son demasiados datos que no te puedes perder y créeme, sé que te va a encantar Primero que nada, para los que no saben, Paradox Rift Es un set que estará conformado de dos sets japoneses El primero se llama Raging Surf y el segundo se llama Ancient Roar y Future Flash Esos sets son los que van a conformar uno solo, para nosotros se llamará Paradox Rift Como comenté, sale el 3 de noviembre y la información es increíble Tenemos confirmado lo que será una Booster Box de este set Vendrán muchos Pokémon Teracristalizados Se cree, a lo que se dice, que serán más de 11 Pokémon con Teracristal En Obsidian Flame fueron alrededor de 5 o 7 Entonces este set viene demasiado amplio En los Boosters tenemos a lo que será nuestro personaje Garchomp Con el Teratipo de tipo Agua También se sabe que habrá por ahí un Mewtwo, es una lástima que no lo pusieran en el sobre Pero la verdad está muy cool Tenemos a Ferropaladin, que es el Pokémon que es Gaget y a Gardevoir juntos Que es la versión paradoja del futuro Para los que no conocen mucho, los Pokémon del futuro o del pasado Son como Pokémon que no existen pero se traen a través de una máquina Por si eres nuevo en este tema También tenemos a lo que es un Salamans viejito Pero recuerden que en la Pokédex decía que Salamans no pudo volar Él tiene el deseo de volar Así que es un Pokémon que se supone no debió existir También tenemos a Armor Rogue Es un Pokémon que también estará en la portada Es un Pokémon que sí lo entrené en mi equipo de Galar Es un Pokémon muy fuerte Así que esos son los 4 protagonistas De los sobres de Paradox Rift También tenemos lo que serán confirmados los Blisters Donde tenemos a Zetitán Siempre viene con lo mismo 3 sobres, una carta También tenemos a Artibrax Siempre se me confunde ese nombre Esos son los que conformarán los Blisters A mí me gustó un poco más los de Obsidian Flames Porque teníamos a Eevee y al perrito que se nos fue al más allá También en los Blisters pequeños Tenemos confirmado una carta de Painko La verdad no sé por qué metieron una carta de Painko Pero está una carta de Painko También tenemos al tecito llamado Sinistí ¿Qué más tenemos? Tenemos una Booster Bundle Para los que no saben Esos son una cajita que viene con 6 sobres Esas cajitas casi siempre vienen con hits Siempre son muy recomendables Es como una versión miniatura De nuestra Booster Box Está conformado de 6 sobres Y pues no hace tanta basura A comparación de que si compras un Blister Y no quieres la cajita y demás En Busca Bundle está excelente Algo que me emociona demasiado de esto Es las ETBs Las ETBs tenemos a nuestro Pokémon del pasado Que contiene 9 sobres Ya oficialmente revelado Lo que incluye siempre los sobres Los separadores Los dados y demás También tenemos la versión de Ferro Paladin La cual me parece cool Yo soy más de la versión del pasado No sé qué prefieran ustedes Pero algo que también olvidé mencionar Es que teníamos más de 20 años Que no veíamos un set Que hiciera mención al pasado Desde el set de Fossil Entonces es un set que promete demasiado Yo cuando lo anuncié en Insta Muchísima gente reaccionó de muy buena manera Lo estuvieron esperando mucho Ya que es un set parecido a Fossil Como comento Entonces los artes estarán geniales Ahorita se los voy a mostrar Algo más que tengo que comentarles Es que serán 34 ilustraciones raras Que son como parecidos Como a este tipo de arte que tenemos aquí Estas son como las ilustraciones Y lo que será el Special Art Rare Que se dan como la carta del 151 Que es como la de Erika Pero no necesariamente tienen que ser entrenadores Pueden ser otro tipo de cosas Se sabe que habrá este 28 cartas Y ex son demasiadas cartas Y ex Y más de 20 cartas de entrenadores Entonces imagínense Es una locura Es un set demasiado amplio Y aún se siguen revelando Y revelando y revelando Más y más cosas La verdad estoy muy emocionado Por ese set Las mejores cartas que yo he podido recopilar Y se las quiero mostrar Es por ejemplo A un Gengar Que tengo un poquito mis dudas De que sea rare Que sea rara Porque creo que la pusieron como si fuera un Koeman Es una carta que me parece Muy muy bonita Tenemos a Ghastly Haunter Y a Gengar También tenemos una carta De Absol Que me parece Hermosa El arte de ese Absol La verdad 10 de 10 Es una carta que tengo que conseguir Y aunque no sea Pues holo Lo que sea 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 También tenemos También tenemos A lo que será Una carta especial De Growdon Es una carta Que parece como si fuera Prehistórica Donde está como parado Sobre el agua Y está en unos volcanes De fondo Está hermosa esa carta Tenemos a Iveetle Ese arte Como que le favorece Como que no Porque son muchos colores Y se supone que él es un Pokémon de destrucción Pero el arte es hermoso También tenemos A los Pokémons Que vienen del espacio Llamados Minior Esos recuerden que son Meteoritos Teníamos Yo tenía mucho tiempo Que no vi una carta De ese personaje Pero la verdad Está genial También tenemos A nuestra carta De Garcham Entera cristalizado El cual Está muy bonito Para los que son fans De Goldingou Goldingou Y X También está una carta Revelada de él A mí es un personaje Que la verdad No me ha atrapado Hasta ahora En el juego Es difícil de evolucionar Pero está entretenido La dinámica De buscar moneditas Y demás Pero esos son los Pokémon Que tenemos Revelados Que considero De los mejores artes Ahora pasemos A lo que considero Que todos quieren más Que es la versión Del futuro Del pasado Tenemos revelado Al personaje Iron Hands Que aún no sale Su carta Arte alterno Pero lo tenemos En la versión Y X Asimismo Tenemos a Slittered Wink Que es un Pokémon De mis favoritos Para los que me conocen Saben que yo soy fan De Volcarona Siempre he entrenado Un Volcarona En mi equipo Y ahora tenemos Una carta Del pasado De este personaje Aún no se revela El arte alterno Pero estaremos Atentos A eso También tenemos A Sandy Shox Que es el antecesor Del personaje Magneton O Magneson Es un Pokémon Que está increíble Está revelado Y vamos a los que son Los que son Pues como los artes Alternos Por así decirlo Este tipo de arte Aún no sé Cómo se le va a llamar No hay como una Una forma específica Pero en la parte de arriba Dice una leyenda Que dice Ancient Origin Ahí tenemos A Colagrito O a Screamtail Que es el antecesor De Jigglypuff O Wigglytuff Es un personaje Que está muy interesante Se ve muy cool Parece como si fuera Un Zoroark O un Jigglypuff Mezclado Está muy cool También tenemos A lo que es El antecesor De Fungus Que se llama Brute Bonnet Ese es el arte alterno Que tenemos Revelado El cual Se ve Hermoso Para los que Sean fans De los artes alternos Como yo Esa carta La tenemos que tener Si o si En la parte de arriba En la leyenda Dice Ancient Así que se ve Genial Es una carta Que tenemos que conseguir En los Pokémon del futuro Casi no me llamaron Tanto la atención Yo soy más De los Pokémon del pasado Pero para los fans Tenemos una carta De Iron Valiant O Ferro Paladin Esa es la mezcla De Gardevoir Y Gaget Esa es una carta Que en la parte de arriba La leyenda Dice Future Entonces Esa es una carta Que está muy bonita Aún no se ha revelado Cual será Este Aún no se ha revelado Cual será su carta Arte alterno También tenemos La versión De Volcarona Del futuro Llamado Iron Mod Donde tenemos La carta Donde dicen La leyenda Futuro Obviamente Y el arte alterno La verdad Se ve Increíble Donde lo podemos ver Como una especie De montaña Que el arte Se ve 10 De 10 Algo que también Les quiero decir Antes de que lo olvide El video pasado Llegó a los 700 likes Entonces Voy a estar preparando Un video de McDonald's Donde Ahí voy a anunciar Al ganador La dinámica Será muy sencilla Y vas a poder verlo En el video de McDonald's Así que estén atentos Para ese sorteo De las cartas De Halloween Este Y pues bueno Estas fueron todas las cartas Que estuvieron reveladas Déjame saber en los comentarios Tú que eres Team pasado Team futuro Si te gustó el video No olvides dejar tu like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós